... Ahora en C5N, información de último momento y tiene que ver con la campaña aparentemente agresiva que llevaría adelante el Ministerio de Turismo y Deportes para atraer a turistas extranjeros. En primera instancia se habla del regreso de turistas extranjeros a partir de fines de septiembre. Estas etapas que se habían anunciado hasta más adelante, aparentemente llegarían en poco menos de un mes, en un mes. Y para eso vamos a hablar con el Ministro Matías Lamens para poder ampliar esta información. En todo caso, terminar de confirmar si es cierto, entonces, que se bonificarían pasajes al 100% para que los turistas puedan llegar a través de Aerolíneas Argentinas. Muy buenas tardes, Ministro. Estoy aquí con Antonio Fernández Llorente, el equipo del Diario, y Agustín Arribas los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, la verdad que para explicar esto y para que no haya un malentendido, quiero ser muy claro. Lo primero que quiero decir es que es una idea que está en estudio, que la idea la tuvo el mismo equipo que creó Previaje, que fue un éxito maravilloso, que acabamos de lanzar ahora hace unos pocos días con el presidente en Iguazú, y que en la primera edición resultó un éxito fantástico, y que tenemos la expectativa, y ya por los primeros números que vamos recibiendo en los primeros días después del lanzamiento, ya te diría que no solo la expectativa, sino la certeza de que va a ser un éxito muy superior al que fue la primera edición. Creemos que vamos a más que duplicar los números de la primera edición. En ese marco, pensando en la importancia que tiene el turismo receptivo para la Argentina, lo que significa también para la economía nacional en términos de ingresos de divisas, el turismo receptivo, pensamos en algunos planes de estímulo para que los turistas del extranjero... Vale aclarar antes que nosotros creemos que post-pandemia, que la salida de la pandemia va a haber una explosión de viajes, una explosión de turismo, es lo que está pasando en otros lugares del mundo, y creemos que en ese sentido Argentina tiene que ser muy agresiva en la búsqueda de estos turistas, y que al momento de definir entre uno u otro destino algún estímulo material, como puede ser una bonificación en los pasajes, termine haciendo decidir a ese turista por venir a la Argentina y no por ir a otro lado. En ese marco nace esta idea, que es una idea que en términos económicos es muy beneficiosa para el país, porque primero que, escuché por ahí decir algún periodista, Argentina regala los pasajes, bueno, Argentina en realidad no regala los pasajes, Argentina tiene un presupuesto que es para promocionar sus destinos en el exterior a través del ImproTour, el ImproTour es un organismo que está destinado justamente a eso, a la promoción del turismo argentino en el extranjero, este es un organismo que existe en similares en Brasil, en México, en España, Argentina para que sea una idea de invierte 10 veces menos que Brasil en promoción de sus destinos. Pero Ministro, ¿sería 100% de la bonificación del pasaje o podría ser un 50% como previaje y que se puede utilizar en otros rubros también? No, bueno, eso está en estudios, hay diferentes formatos que se están estudiando, pero lo que te quiero dejar claro es que además el Ministerio le compraría los pasajes cero líneas, o sea que además también está ayudando una empresa estatal y está poniendo pesos para traer dólares, por cada dólar que entra de esos turistas, porque para efectivamente hacer una bonificación del pasaje nosotros le estamos pidiendo una cantidad mínima de noches, en esa cantidad de días que se queda, 4 o 5 días, el turista, como ustedes saben, consume no solamente en hotelería, sino en gastronomía, artesanías, centros comerciales, bueno, es sabido lo que significa el turismo para la economía nacional, el turismo receptivo sobre todo, entonces estamos pensando en algunas estrategias que son muy agresivas, que sabemos que son agresivas, pero que además representan la posibilidad del Estado Nacional de poner pesos, y poner, por ejemplo, el simulacro que habíamos hecho nos daba, cada dólar que entra en Argentina, el Estado Nacional pone 34 pesos, es como comprar dólares a 34 pesos. Matías, ¿cómo va? Antonio Fernández Oren te saluda. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien vos. ¿Cuál es la idea que tienen? Porque viste que se está dando que en algún lugar de la costa los adquileres son en dólares. ¿Cuál es la idea que se tiene para hablar con los intendentes para evitar este incremento de los adquileres en dólares? Mirá, la verdad que es un tema del cual el Ministerio, no es competencia del Ministerio el tema de los adquileres, pero está perfecta la pregunta, porque además es un tema que me compete y del cual me estoy ocupando, porque la verdad que es insólito, no solamente eso, sino que ya veo algunos precios, ante la buena demanda que va a haber, Antonio, porque nosotros vamos a hacer una temporada de verano, acuérdense lo que les digo ahora en agosto, espectacular, vamos a hacer una temporada de verano récord, muy por encima de los últimos años, inclusive pre-pandemia. Y me parece que eso ya se está empezando a oler y algún pícaro ya se está empezando a aprovechar, hacer algo que no se debe, que no tiene que ver con la buena fe, sobre todo con los precios de los adquileres de las casas particulares. Así que yo ahora, la semana que viene, voy a estar yendo a la costa, voy a hablar con las asociaciones de propietarios, con las inmobiliarias, me parece que cometeríamos un gran error, no solamente de esos propietarios, sino que cometeríamos un gran error como industria. Argentina tiene una enorme posibilidad de vuelta de tener un verano espectacular, como tuve el verano pasado a pesar de la pandemia, de que no salgan dólares del país, de que los argentinos verañen por Argentina. Bueno, para que eso pase, todos tenemos que tener un comportamiento responsable, responsable socialmente. Y parte de esa responsabilidad tiene que ver con no abusarse con los precios, con poner precios que le permitan, por supuesto, al sector privado, al que está queriendo una casa, ganar dinero. Nosotros lo entendemos, pero eso tiene que ser dentro de un marco lógico, sensato y no oportunista. Buenas tardes, Ministro. En estos primeros días de previaje, ¿cuántas inscripciones, qué demanda tuvo el programa? Porque lo que dijo recién es que seguramente puede ser mejor que lo que fue el año pasado para la temporada. Mirá, los primeros números que tenemos en realidad todavía no son de compras, de facturas, porque eso se empieza a cargar a partir del 1 de septiembre. Pero sí tenemos algunas estadísticas que son muy elocuentes. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, me contaba ayer que cuadruplicó la venta de pasajes intersemanalmente. Semana contra semana, a partir del lanzamiento de previaje, multiplicó por 4 la venta de pasajes. Prestadores inscriptos, que el año pasado tuvimos 13.000 a lo largo de los 3 meses, ya estamos, a las 48 horas de haberlo lanzado, estábamos en 5.000 y hoy ya estamos en 8.000. Así que yo creo que va a ser un éxito terrible. Lo mismo sucede con las agencias de viajes. Entonces, nos mandaba un mail para contarnos lo contento que estaba, que tuvo 400 reservas en un día. Ministro, Cintia García, buenas tardes. Me quiero sumar a su optimismo, pero ocurre que, le quiero hacer una pregunta concreta. ¿A partir de cuándo va a ser esta posibilidad de subsidio para que vengan los turistas extranjeros? Le digo por la preocupación que hay con la cepa delta. ¿Es el momento de abrir fronteras y pensar en entrada de turistas a la Argentina o estamos hablando de un futuro? ¿A partir de cuándo se...? ¿O hay posibilidades de que esto ocurra y estamos bien encaminados? Digo, hay una preocupación mundial con la cepa delta. Nosotros aquí mismo, dentro de nuestro país. Entonces, cada vez que escucho más apertura de fronteras o más posibilidad de que entren turistas, en este caso con subsidios inclusive de pasajes, genera, bueno, esa preocupación que le estoy trasladando. Entiendo, Cintia. Está perfecto porque entiendo que a mucha gente le debe pasar lo mismo que a vos. Este plan está pensado para octubre, está pensado para cuando los argentinos y argentinas estemos ya vacunados en una enorme mayoría con las dos dosis. Es muy importante aclarar lo que vos decís. Está bien, porque inclusive con la situación que estamos actualmente nosotros no podemos pensar en abrir fronteras, está claro. Pero sí necesitamos previsibilidad, Cintia. Si nosotros queremos vender pasajes para... Si queremos implementar este plan a partir de octubre, necesitamos empezar ahora ya a delinearlo y empezar a lanzarlo, porque la gente no decide viajar de un día para el otro. Pero lo que vos decís es absolutamente sensato. Yo coincido con vos. Con el 25% de los argentinos vacunados para las dosis como estamos ahora, no estamos pensando en abrir fronteras. Pero sí estamos pensando que la verdad que el proceso de vacunación, como ustedes saben y ustedes lo cuentan todos los días, está avanzando a un ritmo extraordinario. No solamente tenemos más del 80% de los mayores de 18 años vacunados con una dosis, sino que en la última semana creció más de 5 o 6 puntos porcentuales el total de vacunados con dos dosis. Entonces esto nos permite ya tener un horizonte de previsibilidad y pensar que de acá a 45, 60 días vamos a tener posibilidad de abrir fronteras ya con un número muy alto de vacunados con las dos dosis. Pero ahí estamos hablando, Ministro, disculpe, ahí estamos hablando entonces de que se eliminaría para los extranjeros un aislamiento de 7 días y que se eliminarían también los cupos de ingreso a la Argentina. ¿Eso está planeado? Sí, para esa fecha sí, nosotros esperamos que sí. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener más del 60% de la población vacunada con dos dosis, podemos pensar en ese escenario. Estas son decisiones que obviamente las toma la cartera sanitaria, las toma el Ministerio de Salud, pero lo que estoy hablando con la Ministra tiene que ver con eso. Matías, Darío Villarroel, ¿cómo estás? Hola, Darío. Hoy hubo reunión de gabinete, supongo que estuviste presente, ¿no? Sí, sí. Y como dicen los chicos, ¿qué onda? ¿Qué es lo que se puede saber? ¿Qué hablaron? Están planeando, obviamente, la pospandemia, está claro. Pero hoy salió Cafiero a hablar del tema de la vacuna. Creo que ese fue un tema muy importante, me parece a mí, por lo que se escuchó, que trataron el tema de las primeras dosis, segundas dosis y a partir de todo eso, comenzar con una nueva normalidad, me parece. Claro, bueno, a ver, sí, tiene que ver con esto que le contaba recién a Cintia. Por supuesto que nosotros somos conscientes y si hay algo que ha hecho este gobierno es cuidar la vida de los argentinos y argentinos y poner la cuestión sanitaria por encima de cualquier otra cuestión. Eso está claro y la voluntad sigue siendo exactamente la misma. Pero también es verdad que lo acelerado que viene el ritmo de vacunación, la gran cantidad de vacunas que han llevado a la Argentina, que ha conseguido el presidente, nos dan la posibilidad, la perspectiva de tener la vida, como dice la campaña, no puedo hacer campaña, pero a la vida que queremos, ¿no? Tener la posibilidad de volver a la vida que teníamos antes de marzo del año pasado. Esa vida la vamos a ir retomando lentamente, por etapas. Y bueno, hoy lo que se habló en el gabinete, te diría que básicamente tuvo que ver con eso, tuvo que ver con que todos los que integramos este gobierno, todos los que defendemos este proyecto político, salgamos a contar lo que hicimos. La verdad que nosotros hicimos muchísimo este año y medio. Y claro, nos tocó una circunstancia muy adversa, una circunstancia durísima. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido que a los cuatro meses de haber llegado íbamos a convivir con una pandemia que hizo estragos en las economías del mundo, desde las más fuertes hasta las más débiles. Y además Argentina, con la fragilidad, con la vulnerabilidad, que este gobierno heredó la situación económica y social en diciembre del 2019. Entonces, de lo que nos habló el presidente es justamente de eso, de poner en valor todo lo que se hizo. Se hizo mucho desde todo punto de vista. Y creo que tenemos que animar a contarlo. Tenemos que salir, tenemos que ir no solamente a los medios, sino caminar la calle y contarle a la gente que hicimos un esfuerzo enorme, que la actividad industrial se está recuperando con números que nos asombran. Te digo un dato del turismo, este fin de semana largo que pasó estuvo en niveles más altos todavía en cantidad de movimiento de gente que el mismo fin de semana de 2019. O sea que ya estamos superando los niveles de pandemia en términos de actividad económica y muchas actividades. Y eso es muy importante. Argentina necesita recuperarse, necesita generar trabajo, necesita mejorar los índices de pobreza. Bueno, todo eso que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para sostener la actividad a través del IFE, a través del ATP, para sostener la situación social también. Hoy el presidente decía en la reunión de la República que es algo muy interesante. O sea, los países de la región todos han tenido grandes problemas, grandes convulsiones. Y Argentina no. Y no es casualidad que eso haya pasado. Eso tiene atrás una enorme gestión de hombres y mujeres que integran el Gabinete Nacional y que responden al presidente de la Nación y que han hecho un esfuerzo maravilloso. Ministro, quería preguntarle si es probable que para fines de este mes o tal vez para fines del mes de septiembre, puedan volver los hinchas al fútbol argentino. Y sobre todo también que se viene un partido muy importante el 9 de septiembre, el seleccionado argentino va a ser de local frente a Bolivia en el Monumental. Y quería preguntarle si hay chances también de que puedan ir a ver a la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mirá, para fines de este mes, no, no va a ser. Probablemente para lo que estamos trabajando es para fines de septiembre, como esto de alguna manera aplica también el mismo argumento que le daba antes a Cintia, ¿no? Tenemos que estar un poco más avanzados en el proceso de vacunación para habilitar al público en espectáculos masivos. Así que eso seguramente se va a dar sobre el fin de septiembre. El Partido de Argentina es una pregunta que en el día de hoy me hicieron mucho. La verdad que no hemos hablado del tema, es el 9 de septiembre. Seguramente la semana que viene, cuando me reúna con la Ministra de Salud que ahora está en el exterior, tengamos alguna definición sobre estas cuestiones en términos de fecha y más precisiones. Ministro, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Cariño grande.